Bueno Neko, renudando el vídeo anterior, seguimos abriendo cosas, porque si no, iba a hacer un vídeo super largo. ¿Dónde me quedé? Lo último que enseñé fue esta cabecita, que de todas formas pondré el vídeo aquí arribita, aquí arribita. Bien, seguimos abriendo cositas. Esta otra cabeza es una switch. Que he conseguido por una amiga, que no la quería y dije, pues para mí. Y como no, Esther, por lo que dejaros esta cabecita por aquí, me ha hecho este maquillaje tan guay, estilo S2. También ha hecho una modificación, le ha hecho una dilatación en su orejita derecha, nuestra izquierda, su derecha. De este muñeco también tengo sus ojos, tengo su pelo, tengo su todo, ¿vale? Hay aquí la... Y esta cabeza, como mantiene la dilatación, ha tenido que hacer un bluseado, un maquillaje entero por toda la cabeza. La verdad es que solo se nota al tacto, porque visualmente, bueno, en la cama no se nota más, pero en persona no se nota tanto. La verdad. Y me mola un montón. Voy a ampliar un poquito para que dudéis, ¿verdad? Se le ven los dientecitos. Tiene purpurina solo un ojo a propósito. Y bueno, ya veréis lo que le hago a este personaje. Va a ser evidentemente un amigo para gustos. Jiji. Bueno, no me entretengo más con esta cabeza, porque... También he hecho un vídeo sobre ella. Así que esta por aquí también, fase importante, que es esta cabeza. Bueno, ya, como habéis visto antes, por descarte, en el vídeo anterior, le enseñé esto, el certificado. Porque le ha llegado a ella directamente. Y entonces el certificado, pues, le llegó a ella. Y bueno, es mi cabeza agrial. La verdad es que es... De mis cabezas favoritas, o sea, era mi cabeza agrial y por fin pude conseguirla. Y no me enrollo más, porque en un vídeo de más hable de esta cabeza. Y es... La amigidol china. ¡Niao! ¡Qué pasada! Es que como hay tantas cabezas... Pues... Tal del... El reconocimiento que se merece. La verdad. Y tampoco quiero que vaya súper lento el vídeo, así que estoy yendo un poquito rápido. Pero en esta sí que me voy a parar un poquito más. Mi cabeza agrial, por fin, en mis manos. ¡Bien! Como veis, también tiene lentecito. Maquillaje súper chulo. Voy a ampliar un poquito, para que lo veáis. Es una pasada. Es que Esther es una crack. Está feo que yo le diga porque soy su amiga, pero que es una crack. Me encanta. También tengo sus ojos, tengo sus todos. O sea, solamente faltaba también... La cabeza. Y bueno, de esto también haré un vídeo súper hype. Porque... Porque ya digo, es mi cabeza agrial. Y bueno, me he dado cuenta que le faltan... Bueno, también me lo dijo Esther, pero la verdad es que no me acuerdo. Porque hace tanto que le llegó. Y como tenía 200 cabezas, pues ha tardado un poquito más. Entonces ya ni me acordaba, la verdad. Le faltan los imanes. Ya ves que hasta la tapa lleva aquí una bifurcación súper chula. En vez de llevar la chapa como lo llevan los switch, por ejemplo, lo llevo aquí. Que mola un montón, en relieve aquí. Tallado. Pero he visto que aquí están los imanes. Así que nada, voy a que pe... ¡Uah! Que me pegue. Están aquí los tres imanes que le faltan. Y esto nada, esto es pegarlo y ya está. Y el certificado. Viene aquí en el sobrecito tal. El número. Pero básicamente para que lo veáis. Y llevo aquí un sellito abajo para que lo veáis. Y bueno, ya para finalizar... Pues eso. Una pulip. No, dejo poquito. Ya sé que este vídeo va a ser un poco raro. Entre este y el anterior. Pero bueno. Vamos a arrancar esto. Bueno, tengo aquí la tijera. Este lo he vuelto a poner en el cuerpo porque quiero recordar que le dije que la montase. O la montara, mejor dicho. Pero el cuerpo ya tiene dueño. Y no va a llevar este. Más plástico para allá. Bueno, el cuerpo como... Como no me lo voy a quedar yo. Como digo, ya tiene dueño. O sea, lo voy a dejar así. Y así está cubierto. ¿Esto qué es? Ah, vale. Los ojitos de stock. Los que vienes inventados de los míos, quizás. ¡Chin, chin, chin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un stitch! ¡Ah! Esto no me lo había enseñado. Creía que fuera sorpresa. ¡Me encanta! ¡Un stitch! ¡Ah! ¡Chan, chan! La pobre mumia. Esta muñeca también tiene modificación en boca. Y es que es una pasada de muñeca. ¡Buah! ¡Chaval! La voy a aplicar para que la veáis bien. Con su cuerpo súper mumia. To fashion. Mirad qué cosa más bonita. Seguramente el próximo vídeo será solamente enseñando... Esta muñeca montada. Porque le voy a poner otro cuerpo. Ya voy a ver el brillo y brillo que tiene por ahí. Y el stitch es que va a matar. Va a matar con el stitch. ¡Me encanta! Pues bueno. Voy a desmontar todo esto. Y nos vemos en el próximo vídeo que... Ya digo, será de esta señorita poniéndole todas sus cosas. Que sus ojos iban a ser esto. Poniéndole una peluca. Cambiándole de cuerpo. Y nada. Aquí se despide la cabecita. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, podéis darle zapatito arriba, suscribiros y compartir. ¡Adiós!